Las cosas se van a poner muy feas. Y yo no soy de quedarme quieta. Si más bien de guiarme a tiros. ¿Jarana entiendes? ¿Jarana? En el año 2011 el Banco Central Europeo creó de lana 171.000 millones de euros de lana. Igual que estamos haciendo nosotros. Pero en la banca. Este es un momento maravilloso. Escuchadme todos. Este es un operativo muy complejo. Así que vamos a necesitar concentración extrema. Esta vez detendremos nosotros la trampa. Bueno, el profesor está detenido. Estamos en una situación crítica. Antes o después todo esto acabará. Y así fue como empezó todo. Todo lo que sería el final del atraco. Conf Plaza. No. 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 Gracias por ver el video.